¡Muy buenas a todos! Aquí AlibabaB8Games en un nuevo video de... ¡El Chat Escolar! Y bueno chicos, continuamos este juego después del capítulo anterior Que para la gente que no vio el capítulo anterior Nos dieron una llave para abrir una especie de caja Vamos a decirla así, caja, que estaba en la clase de ciencias Y esa caja estaba al lado de una weá extraña La gente que no vio el capítulo anterior le recomiendo ir a ver el capítulo anterior Porque esta serie está jodidamente épica y a todo el mundo le está gustando Así que, pues eso, vamos a cargar el archivo 4 Llevamos 42 minutos de juego Creo había leído que supuestamente son 2 horas de juego Y pues eso chicos, en teoría este video lo estaban viendo el lunes Y les dije que el lunes iba a comenzar OULAS Pero no quiero dejar a medias este juego, ¿saben? Voy a comenzar OULAS cuando termine el chat escolar Yo creo que es lo merecido, lo normal ¿Qué otras formas hay de decirlo? Lo justo En fin, vamos a ver para qué nos sirve la caja La caja La llave de la caja esta de ciencias Joder, ahí habla algo raro porque estoy nervioso Vamos allá El armario se ha abierto ¿Qué es eso? Una agenda, obviamente ¿Eh? La agenda está a nombre de los santos ¿Es la agenda de los santos? Vamos a leerla Quizás haya algo útil Aquí pone que es del año 1995 Entonces la leyenda de los santos ya tiene su tiempo Estamos en el 2015 Uf, un poquito, unos 20 años, nada más Ah, han pasado 20 años desde entonces Los santos tenía 16 cuando murió Como nosotros, más o menos Es verdad No hay nada más escrito en la agenda Quizás la época o edad nos servirá de algo Es importante recordarla Lleva 20 años Es de 1995 ¿No? La llevaré conmigo Vale, 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 vale A ver Objetos Ahora sí Ahora sí que sí Objeto WTF ¿Por qué tengo dos objetos? Pero Unos objeto Y unos objetos Vale Una agenda de 1995 Los santos 16 años Es vieja ya que ahora estamos en el 2015 Y no dice nada más Vale, 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 vale Ahora salgo de la habitación Y supongo que me van a marcar mis compañeros ¿No? Vale No me marcaron Pero ya sabía que algo iba a pasar Porque ya no sabía que más hacer ¿Saben? O sea, ya no tenía pistas de Ahora ve a este lado O sea, que era lo más lógico ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Dios! ¡Viene del pasillo! Bajemos por las escaleras ¡Rápido! ¿Qué escaleras? ¡Tío! Estás empanado Están justo aquí a tu derecha ¡Uh! Alguien va a morir Alguien va a morir Porque ahí me screamiaron 20 mil veces Así que No me fío Vamos a guardar nuevamente Y a ver Joder Vale, en efecto Está los santos A ver qué pasa ¡Dadme la agenda! ¡Ah! Me cago Vale ¡Joder! ¡Vincent corre! Esconderse en mantenimiento Esconderse en aula O enfrentarse a los santos No me voy a enfrentar a los santos Porque obviamente voy a morir Si me puedo enfrentar a él Y le gano No tendría ya hechizo el juego ¿Sabes? O sea Es el fin aquí Esconderse en el aula Mantenimiento Mantenimiento ¿Por qué? Creo que es la mejor idea No sé ¡Corred! ¡A la sala de mantenimiento! ¡Ahora! ¡Ahora! Vale Hay casilleros Así que supongo Que nos pudimos Haber escondido ahí Ya Ya no se oye nadie No sé si Esa elección Que hice Si cambia el final ¿Saben? En plan Si me enfrento a los santos Alguien llega a salvarme Y muere Y pum Ya cambia el final O si me escondo en el aula Los santos Encuentra a alguien Pum Y muere Y cambia el final No tengo ni la más mínima idea Ya Ya no se oye nadie Se ha ido Oye y babar Para Tocarme el culo Veo su marica Tío Que yo no te toco el culo Joder Estamos mega Pretujados En este sitio Si no estuvieras tan gordo Que te calles Tío Que a mí no me empujes Que te meto Hey chicos Basta Mirad Algo se ha caído De la estantería Es una llave Vale Entonces creo que hice bien En meterme aquí Supongo Es la llave de De quinto de primaria Entonces vamos con cuidado Al edificio de primaria Vale Vamos a guardar nuevamente En el archivo 5 Y Vale Tengo curiosidad De saber que hubiera pasado Si me hubiera metido al aula O Si me hubiera enfrentado a los santos Pero eso ya será En algún video Aparte Luego En plan de Sacando todas las muertes Del chat escolar O sacando todos los finales Porque de hecho Hubo 3 o 4 suscriptores Que me dijeron Que sacara todos los finales Cuando termine mi final Obviamente Pero bueno A ver Vamos a bajar las escaleras Dime que no me mata a nadie Vale No me mata a nadie Perfecto Y en teoría Se podía bajar por acá Pero no sé si los santos Me va No Mierda Es los santos Otra vez Así que Aquí estáis No vais a escapar tan fácilmente Muerte ya cabrón Ja 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 Mierda Tenemos que salir de aquí Vamos al aula de quinto Pero el aula de quinto estaba abajo Eso fue Ese fue el momento En el que nos separamos Cuando nos giramos Para ir Hacia el aula de quinto De primaria Los santos reaccionó más rápido Bloqueó a la mitad del grupo A Chisky David 14 Y Natalia 19 No les dio tiempo A llegar al aula Y al perecer tampoco Les dio tiempo A escapar por las escaleras Después hubo silencio Se me acaban de morir tres O sea Si podía llegar A la aula Del quinto piso Por otro lado De hecho Pero yo quise ir por aquí No sé si hice bien Si hice mal Si sí o sí Tenía que llegar por ahí Si me hubiera ido Por el otro lado A lo mejor los santos Me detenía y me mataba O cosas así No voy a revisar Pero siento feo ¿Saben? Es en plan de Por mi culpa Murieron tres Pero bueno Vamos a continuar Vale Yo No hace falta que hables Y babar Tenemos que salir de aquí Hay que seguir ¿Vale? Sí Bien Se me murieron Tres conchizumais O sea No tres conchizumais Sino se me murieron Tres Yo estoy diciendo Conchizumais Ah Me siento mal Pero bueno Un horario de la limpieza De clase Nada interesante Una pintura Surrealista Y a esa mierda Le llaman arte Es para darle Una patada Hostia Hostia ¿En serio le dio Una patada? Carlitos le dio Un golpe al cuadro Al caer Reveló una caja fuerte Detrás de este ¿Eh? Vale A ver Escrito sobre la caja fuerte Pone ¿Cuántos años Tendrá los santos ahora? Si tenía 16 En el 95 Ahora tiene 36 Matemático La caja fuerte Se ha abierto Main Has obtenido Un USB Vale Ahora tengo que ir A la habitación esa Que proyectaba Bueno que tenía Un proyector De esos Pero no me acuerdo Donde estaba Ese es el problema Genial Un USB Muy útil ¿Y ahora qué? No tengo ni idea De algo nos servirá Ah Oye Creo que los santos Ya no está por ahí Tendremos que salir A ver No nos podemos quedar Aquí por siempre No quiero salir Hay que salir Vale Guardamos nuevamente Pero ahora vamos a guardar En el 1 Porque el 1 Era todavía parte de historia ¿Saben? De lo que no podías cambiar Tu elección Vale Estas cosas no abren Pero ¿Dónde carajo estamos? Vale Aquí no es Aquí no creo Poder utilizar la USB Obviamente Vale La tipa sigue con nosotros O eso es porque Ya viene por defecto Escrito así Vale 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 Eh No se me murió nadie Creo A ver Me refiero A mí Si o si se iban a morir ¿A qué me refiero? Que Vale Eso yo creo que no fue mi culpa Es la única forma de llegar A la A la habitación de quinto Yo pensé Que la habitación de quinto Estaba por las escaleras De a la derecha Donde está tapando ahorita Iba Bar No sé si me explico Esta es la única forma de llegar Si o si Casi me muero Mierda Iba Bar Calla Hay Hay que calmarse Los santos Podría oírnos Oye ¿Dónde está Natalia 19? No está aquí ¿Y si nos ha traicionado? Seguro que Seguro que nos ha traicionado ¿Qué dices? No digas tonterías Gordo Tenemos que seguir Tenemos que encontrar a los demás Aquí Vicent Chicos Esta Esta habitación Es donde pensé que era Lo de quinto Y si se dan cuenta Puedo llegar Por abajo O por la izquierda Y el otro Si o si tenía que llegar Por las escaleras Así que por eso Creo que si o si Se tenían que morir Así que Ya me siento bien Nuevamente conmigo mismo ¿Dónde estabais? Madre mía ¿Eh? ¿Dónde están los demás? Lo siento Ellos han Muerto ¿Qué? Los santos nos acurraló Y nos escondimos en un aula Pero Chisky David 14 Y Natalia 19 No tuvieron la misma suerte Aunque Encontramos sus cadáveres Menos el de Natalia 19 Vaya Hostia puta Descansa en paz Chisky Oye Tenemos que avisar A Oriolito Y a Lidia Es verdad Los santos Está como una cabra Vamos hacia la puerta principal Vale Por aquí Estaba Lo de Donde tengo que poner La USB Si bien recuerdo Vale Vamos a guardar Aquí nuevamente En el archivo 1 Y creo que estaba aquí No Aquí no es Aquí no es Aquí No De aquí vengo Las escaleras de abajo Es la salida principal Que ahí no es Vale Lo sabía Hola chicos ¿Cómo va? Vale Pero Oriolito estaba aquí Se me olvidó Fue pura chiripada Pura suerte Pura casualidad Como le quieren decir Que los encontrara Ah Estáis bien papo ¿Y la Lidia? Si si La Lidia ha ido al baño Hace un rato Aunque ahora que lo dices Está tardando Espero que esté bien Oye ¿Quién se lo dice? ¿Decir qué? David 14 y Chisky han muerto Natalia 19 ha desaparecido Joder Que insensible soy O sea Directito O sea No se lo intenté de decir En plan indirecta De oye ¿Te caía bien David 14? No Era el La persona más escorosa del mundo Que conocía Ah que bueno porque ha muerto No O sea Directamente se lo dije Ya está ¿Qué? Joder ¿Qué ha pasado? ¿Los santos? Si ¿Alguien me ha llamado? Hola chicos ¿Cómo va? Ah Joder Ya No gritéis Marecones ¿En serio ya se cargó a otro? Aureolito No me jodas Dios no puedo con mi alma ¿Eh? ¿Y los demás? Mierda ¿Dónde están? Se han separado Deben haberse escondido En otras aulas Tenemos que mantener la calma ¿Calma? Creo que está llorando Por lo del sniff Y todo eso Decidimos quedarnos En el aula Y descansar un poco ¿En serio decidieron descansar En estos momentos? Ah Me he dormido No te preocupes No Lo digo yo No te preocupes No ha sido mucho tiempo Mirad He encontrado algo ¿Os acordáis del móvil Que recogí De la sala de profesores? Ajá Pues Estaba mirando Y he encontrado Bueno Pertenece a la Lidia ¿A la Lidia? Eh Sí Pero esto es muy raro Hay como una especie De diario Léelo por favor Yo te amaba Después de Enterarme Que te gustaba ella Tuve que hacerlo ¿Por qué pasó todo eso? La vida me dio Otra oportunidad Y así la aproveché Después de estar En el hospital Vi la luz Tenía que devolverte la vida Por eso Esperé y esperé Hasta el día que por fin Volví a este colegio Como profesora Decidí cambiarme El nombre a Lidia Nadie sabría Que en realidad Yo Fui esa niña Que se llamaba Luisa Y así aprovechando El día en el que Vuelve la maldición Y ayudarte a revivir Yo te amo Los santos O sea que la tipa Tendremos que movernos Tendremos que movernos Espera Podríamos ir a A conserjería A ver si ahí hay señal Así nos arriesgamos menos Buena idea Vamos Sí Vale Guardamos nuevamente Llevo 13 Bueno 14 minutos De video Nada mal Nada mal Porque esto está Súper tenso Y quiero seguir grabando Vale Vamos a la sala de mantenimiento A ver si hay alguien Aquí Vale ¿Puedo usar el objeto? ¿Puedo usar el objeto? ¿No? Sí me dijeron Que era aquí ¿No? Sí me dijeron Que era aquí ¿No? A ver Voy a morir Voy a morir Pero no me viene mal Morir Porque no me acuerdo A donde tengo que ir A conserjería Dijeron ¿Verdad? No mantenimiento ¿Y dónde está Lo del conserje? Abajo Creo era ¿No? Sí Conser Vale 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 Main What the fuck Dios mío Natalia No Se fue a música Voy a tener que Retroceder Porque no puedo Hacer nada más Así que Va a aparecer Los santos Y van a haber Más kills Vamos a guardar Nuevamente Es que era obvio Socorro Ah What the fuck Con esa voz Ah Viene de la sala De audiovisuales Vamos De hecho Tenemos que ir A la sala De audiovisuales Pero no tengo Ni la más mínima idea De dónde carajos Que daba Vale Aquí era Vale 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 Aunque no creo Que sea muy buena idea Ir Lo sabía Ah Moriréis Todos Osea que me muero Ayudarnos La Ligia Nos quiere matar ¿Por qué haces esto? Los santos Está podrido No hagas más daño Jajajaja Silencio Sois solo almas Para revivir a los santos No entiendo nada Claro que no Jajajaja Os contaré mi gran plan Total Vais a morir Yo Atendía a este colegio En la misma clase Que los santos Lo admiraba mucho De hecho Ahí su cara de enamorada A lo fangir Él era muy guapo Y todas las chicas Estaban detrás de él Pero él no estaba interesado En ellas Que suerte para mí O eso pensaba Pero en realidad Los santos se veía Como la Profesora de matemáticas Con la profesora No como Esa mujer estaba enamorada De los santos Y él Él también la amaba El odio me corrompió Yo no podía aguantar Verlo cada día En clases Sus miraditas La odiaba a muerte Tenía tanto rencor Que pagué a dos A dos de los chicos Más peligrosos de la escuela Para que le dieran Un mensaje a la profesora Ese día después de clase Ellos debían buscarla Por el colegio Y darle una paliza Los dos Macarras La encontraron En la sala de informática La situación Se hizo más complicada Los santos Defendió a la profesora Esta pelea Causó la muerte De la profesora De uno de los macarras Y de los santos Fue un baño de sangre Eso no era lo que yo quería ¿Por qué tuvo que pasar eso? El día siguiente Me enteré de la masacre El estúpido Del macarra sobreviviente Me lo contó todo Me enfadé mucho al principio Después solo me deprimí No pude llevar la situación Todo fue mi culpa Por mi culpa Murió mi amado Solo me quería morir Después de un tiempo Estuve informándome En internet Sobre rituales Para revivir a un ser muerto Encontré un ritual perfecto Y decidí intentarlo Fui a la sala de informática Donde él había muerto Empecé el ritual Pero no funcionó Como yo quise Los santos apareció Pero no de la forma Que yo quería Su espíritu Se corrompió A causa de todo Su rencor Y tristeza Él solo tenía sed de sangre Intenté hacerle Volver a la realidad Pero no pude Los santos me apuñaló Por suerte o desgracia Pude escapar con vida Fui llevada a un hospital Y después de eso Me cambié de colegio La maldición de los santos Empezó Cada cierto tiempo No La maldición de los santos Empezó Cada cierto tiempo El espíritu de los santos Aparecía y mataba a personas Años después Decidí hacerme profesora Para volver a este centro Me cambié el nombre A Lidia Para no ser reconocida Así podría contactar Con los santos de nuevo Él Él me reconoció Y me reclutó Para que le ayudara Con sus juegos Yo soy muy feliz Él me ama Y necesita mi ayuda Y ahora Acabaré con vosotros Para darle vuestras almas Está como una puta cabra Dudo que los santos Ame a esa tía La historia está épica Está buenísimo el juego Te pillé a quien Dios Esta mujer está loca Nos lleva persiguiendo Desde hace un buen rato Por favor Ayudarnos Vale Y no puedo hacer nada Y yo creo que Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Chicos Aunque no sé cuánto tiempo Me queda de juego Porque no recuerdo Si era una hora O dos horas de juego Así que Lo voy a dejar aquí En lo mero interesante Lo siento chicos Pero Quiero continuar Créanme que yo también Quiero continuar Pero no Lo voy a dejar aquí Yo tampoco voy a jugar Para que suframos lo mismo Pero Joder Está buenísimo el juego Vale Fail mío Guardar en archivo 1 Aunque creo que Esto ya era por defecto No podía evitarlo Pero fail mío Aún así Pero bueno chicos Nada más Nos vemos mañana Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Heeeey 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 Gracias.